Estos son los temas del día en el litoral. El paro de colectivos en la ciudad se extiende hasta el miércoles. Se debe a que los trabajadores no cobraron el 100% del sueldo de abril. El miércoles a las 13.30 mantendrán una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación. En un comunicado, el sindicato manifestó que aún no recibieron ninguna propuesta de pago. Coronavirus, 9 muertos y 244 nuevos casos en las últimas 24 horas. En Argentina se detectaron este lunes 231 nuevos casos de COVID-19 y los contagiados ascienden a 6.265. Del total de afectados hasta ahora, 314 murieron. Entre ellos, 9 fueron reportados en las últimas 24 horas. Cayó una peligrosa banda que asaltaba casas rurales. Una violenta banda de delincuentes que asolaba zonas rurales en los departamentos de la capital y las colonias fue desbaratada luego de una serie de allanamientos realizados en la ciudad de Santo Tomé. Como resultado, se logró la aprehensión de una mujer y 10 hombres, uno de los cuales era policía y se desempeñaba en la zona donde se cometían los asaltos. Algunos de los que incumplieron el aislamiento realizan donaciones. Muchas causas judiciales abiertas por ese motivo en la ciudad se resolvieron con esta modalidad. El Hospital Cuyem y Los Sintecho fueron los primeros destinatarios. El fondo respaldó la extensión del canje y reiteró que Argentina necesita un alivio. Luego de la decisión del gobierno de extender el plazo para el canje de la deuda, el FMI volvió a remarcar que es esencial que Argentina consiga un alivio en los pagos a los acreedores. Se trata de una señal de respaldo a la continuidad de las discusiones en busca de un acuerdo que permita evitar el noveno default en la historia del país. Estados Unidos superó las 80.000 muertes por coronavirus. La cifra de muertos es más de dos veces superior a los aproximadamente 32.000 registrados por el Reino Unido, mientras que los contagios 1.350.000 es alrededor de seis veces mayor a los más de 224.000 informados tanto por el mismo país europeo como por España. Escuchaste los temas del día en el litoral. ¡Gracias!